La Administración Municipal UAT Activa, en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Edgar Jairo Márquez Carrillo, a través de la Secretaría de Hacienda, quiere hacer una aclaración a toda la comunidad uatense respecto al tema de la actualización del Estatuto Tributario. El Estatuto Tributario es una herramienta que todo municipio debe tener, con la cual regula y establece las tarifas para el cobro de los diferentes impuestos. Desafortunadamente, en las redes sociales, gente mal informada está desacreditando y entorpeciendo esta labor. Queremos a ustedes darles a conocer de primera mano lo que son la actualización del Estatuto Tributario. ¿Qué contiene este documento? Por eso nos dirigimos a ustedes con el fin de brindarles esta oportunidad y a la vez invitarlos a que se acerquen al Consejo Municipal, donde se hará la socialización y ustedes pueden participar. Una base importante es que ustedes conozcan de primera mano el contenido de este documento, para lo cual la Secretaría de Hacienda lo ha subido a la página oficial de la Alcaldía Municipal, donde ustedes pueden entrar por ese link y llegar a la parte normativa y ahí encontrarán el documento en UOR. Ustedes lo pueden bajar y pueden leer uno a uno los 380 artículos que componen este Estatuto Tributario. La invitación es para que mañana, a las 9 de la mañana en el Consejo Municipal, ustedes puedan asistir y ya teniendo claro lo que compone el Estatuto Tributario, puedan participar y así despejar las dudas que tienen. El Estatuto Tributario, como decimos, es el instrumento del cual gozan los diferentes municipios para establecer las tarifas. En UAT, desafortunadamente, llevamos desde el año 2006 donde no se actualizaba. Ustedes saben que a través de los tiempos, de los años, vienen unas diferentes modificaciones. Hemos tenido dos reformas tributarias y ahorita, con base en la Ley 18.19 de Reforma Tributaria del 2016, estamos actualizando este Estatuto Tributario. Los beneficios principales que contiene el Estatuto Tributario son un incremento, digamos, en la tarifa del impuesto predial, pero únicamente a los predios que están valuados de 50 millones de pesos hacia arriba. En el municipio de UAT tenemos 16.839 predios, de los cuales 13.721, catastralmente, tiene un avalúo inferior a los 50 millones de pesos. Quiere decir que a todos estos predios, 13.721, no se van a ver afectados por esta modificación del Estatuto Tributario. Para el caso de los predios que están por encima de los 50 millones de pesos, tenemos un alza, pero es del 0.5 por mil, de los que van de 50 millones de pesos a 100 millones de pesos. Otra alza que es de los predios que van con un avalúo catastral de 100 millones de pesos a 200 millones de pesos en el 1 por mil. Y los predios que son cuyo avalúo catastral es superior a 200 millones de pesos van a tener un incremento del 1.5 por mil. Oígase bien, no es un porcentaje por ciento, un 1 por ciento, 2 por ciento, no es 1.5 por mil. Eso es significativamente un incremento muy bajo. Debemos tener en cuenta que los predios acá en Novate, a raíz de que no se ha realizado actualización catastral hace 10 años, el avalúo catastral está subestimado, o sea, muy bajito en comparación al avalúo comercial. Como les decía, tenemos 13.721 predios cuyo avalúo es inferior a 50 millones de pesos. Tenemos que son predios con avalúo de 0 a 3 millones de pesos. Tenemos en el casco urbano 1.040 predios, que si ustedes van a ver hoy en día un lote, acá en Novate no se consigue por menos de 40 millones de pesos. Si estamos hablando de 6 por 12. Entonces, tener 1.040 predios con un avalúo catastral de hasta 3 millones de pesos, o sea, eso es desfasante. Estamos mirando los otros beneficios tributarios en cuanto al impuesto predial, que es que le estamos ampliando el plazo a los contribuyentes para que tengan una mejor facilidad de pago y no se vean tan abocados a los intereses que de por sí en las entidades territoriales son bastante altos. Nosotros hasta este año, en el actual estatuto tributario tenemos establecido que si pagan antes del 30 de abril, tienen el 10% de descuento entre marzo y abril. Lo que nosotros queremos para ayudarle a la comunidad aguatense es que ampliamos el plazo de mayo y junio para que paguen sin intereses. No van a tener descuento, pero tampoco van a tener intereses. Tenemos otro beneficio que es beneficios para la reforestación. En cuanto a los predios que son en la zona rural y tienen un nacimiento de agua o tienen que ser de conservación forestal, les vamos a dar un beneficio especial en el pago del impuesto predial. No le vamos a cobrar la tarifa plena porque lo que nosotros necesitamos es incentivar el medio ambiente y cuidar aquellos manantiales de agua. Entonces, es un beneficio que no venía y que lo estamos implementando ahí. Otro de los beneficios es que vamos a incluir dentro del estatuto tributario el cobro del impuesto de la telefonía celular. Pero este cobro del impuesto de la telefonía celular aplica única y exclusivamente para los operadores de telefonía celular. Estamos hablando, por decir algo, de Movistar y de Claro. No para los usuarios que tienen un teléfono ni nada. No, únicamente para las empresas de telefonía celular. Y aquí aprovechamos para hacer una cuñita, una invitación a todos los contribuyentes, a todos los habitantes de UAT. Es que cuando compren su celular pongan el lugar de residencia UAT. ¿Por qué? Porque es que las empresas tienen que pagar el impuesto de acuerdo al número de usuarios que tengan residentes en el municipio donde están. Hoy en día, mucha gente que tiene celular tiene registrado como lugar de residencia Bogotá, pues el impuesto lo va a recibir Bogotá. Pero entonces, si este proyecto de acuerdo es aprobado, para que ustedes, por favor, llamen a su operador, ya sea Claro, ya sea Tigo, ya sea Movistar, y actualicen los datos y coloquen que su lugar de residencia es UAT, de tal forma que puedan ustedes o el municipio percibir el impuesto de industria de comercio de estos operadores, de estas empresas de telefonía. En cuanto al beneficio tributario para los habitantes de UAT que tienen un vehículo y el vehículo está registrado en Bogotá o en cualquier otra ciudad, entonces vamos a hacer durante un año una excepción de no cobrarles el registro de esos documentos acá en UAT. UAT quiere decir esto, que si usted tiene matriculado su vehículo en la ciudad de Bogotá y quiere hacer el traslado para UAT, entonces únicamente tendrá que pagar el valor en Bogotá para solicitar el traslado. Y acá en UAT, que hoy en día la tarifa está en 116 mil pesos, no se les va a cobrar. Esto aplica por un año a partir de la fecha de la expedición de este estatuto tributario. Estamos hablando que si lo aprueban ahorita en el 2018, entonces en el 2019 podrán hacer los traslados de estas cuentas de matrícula de los vehículos a la ciudad de UAT. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser conscientes y coherentes que si nuestro vehículo circula por las calles de UAT y las deteriora, pues es justo que nosotros paguemos un impuesto para que de ahí mismo podamos sacar recursos para poder mantener las vías y no pagarle a otra ciudad donde no están circulando nuestros vehículos, no están dañando las vías y sí reciben un impuesto. Tenemos otro que es la estampilla por electrificación rural. Esta el gobierno nacional la estableció, es de obligatorio cumplimiento. ¿Por qué? Porque esta está creada con el fin de ayudar a las personas que viven en las zonas rurales de difícil acceso. Si bien es cierto, no es el caso de UAT, pero sí es una ley y debemos cumplirla. Como les dije, cuando uno está haciendo la actualización de un estatuto, uno debe pensar en el bien general de todo el municipio y no el bien particular persona por persona, porque eso es una locura. Se piensa es en el bien general del municipio con el fin de poder tener unos recursos para que el municipio tenga un desarrollo socioeconómico favorable donde todos los habitantes se vean beneficiados. Entonces, si el acceso de energía a estas personas que están en zonas alejadas al casco urbano no ha podido llegar la energía eléctrica porque es un terreno quebrado, porque es un terreno difícil para llevar los postes, los alambretos, eso. Entonces, el ministerio lo que quiere es el gobierno nacional crear la estampilla para que con esos recursos se pueda llevar energía allá, que no necesariamente es eléctrica, sino puede ser convencional. Estamos hablando de paneles solares o cosas así. De tal forma que todas las personas tengan garantizado el uso de energía para las diferentes necesidades que son electrodomésticos, alumbrados en su vivienda, etc. Y eso que quede muy claro para que no genere especulaciones. La estampilla pro electrificación rural va a aplicar únicamente para los contratistas que hagan un contrato con el municipio, no para las personas habitantes común y corriente, no. Solo aquellas personas que contraten con el municipio, ya sea una obra, ya sea una prestación de servicio, etc. Tenemos otro que es la implementación de la valorización y la plusvalía. El municipio de Boaté no ha hecho esta actualización, no lo ha, digamos, implementado en su estatuto tributario y es una ley nacional que nosotros, como municipios, tenemos la posibilidad de recaudar un dinero para invertirlo. No se había hecho desde el año 1997, está establecida la plusvalía. Lo que nosotros necesitamos es poder insertarla en el estatuto tributario, tenerla de tal forma que cuando se actualice el PBOT, establezcan las zonas donde se va a cobrar la plusvalía. Y la Secretaría de Planeación establezca el modo de recaudo y lo demás. Pero si no está en el estatuto tributario, no se va a poder cobrar ni la plusvalía ni la valorización. Recordarle a los habitantes de Boaté que por favor se acerquen al Consejo Municipal, a la Secretaría de Hacienda. Si tienen inquietudes, con mucho gusto nosotros les podemos ayudar a resolverlas. Pero muy importante es que ustedes de primera mano tengan en cuenta qué es el estatuto tributario y qué contemplan. Una de las preocupaciones también es el impuesto a industria y comercio. El impuesto a industria y comercio se está mirando que se va a incrementar algunos porcentajes, perdón, no porcentajes, sino la tarifa en miles. Digamos, eso va por actividades económicas, a la actividad industrial, actividad de prestación de servicios, actividad de fabricación de X productos, que hay una tabla de diferentes actividades. Entonces, algunas están con el 6 por mil, 7 por mil, entonces se va a subir al 8 por mil, al 9 por mil, pero es unos porcentajes por mil. Todos sabemos que el impuesto a industria y comercio es una autoliquidación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo mi establecimiento de comercio, debo pagar un impuesto a industria y comercio anual, dentro de los tres primeros meses de cada año. Entonces, yo tomo mis ingresos totales del año, si estamos hablando de 2018, cogería mis ingresos del año 2017 y le aplico la tarifa de acuerdo a la actividad económica. Por decir algo, mis ingresos durante el año fueron 100 millones de pesos, a esos 100 millones de pesos le aplico la tarifa 6 por mil y ese es el impuesto que nos da para pagar de industria y comercio. Entonces, cordial invitación para que todos, amigos subatenses, estén pendientes de este comunicado, estén pendientes de la página web del municipio de Boaté, donde está colgado el proyecto de actualización del estatuto tributario y para que asistan a las diferentes sesiones en el Consejo Municipal, donde usted puede participar, hacer sus observaciones y todo, de tal forma que lo que hagamos sea en beneficio de nuestro municipio de Boaté y no particular. Muchísimas gracias. 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 Gracias.